Esta madrugada un hombre que contaba con antecedentes penales murió atacado a balazos cuando circulaba a bordo de su motocicleta por calle de la colonia Villa San Miguel en Guadalupe. Un motociclista que habría enfrentado la justicia por delitos contra la salud fue asesinado a balazos cuando estaba por llegar a su domicilio en el municipio de Guadalupe. El crimen se registró durante la noche del jueves en el cruce de las calles del Provincial y de La Sanja en la colonia Villa de San Miguel. Tras una llamada ciudadana, paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El fallecido, identificado como José Luis Leiva Carmona, de 46 años, recibió varios impactos en la espalda. Además, vestía uniforme de repartidor de comida rápida y pasamontañas. Aunque la víctima viajaba a bordo de una motocicleta y portaba una mochila para alimentos de una plataforma digital, trascendió que presuntamente se dedicaba a la venta de droga. Una fuente informó que José Luis tenía antecedentes por delitos contra la salud y el domicilio donde habitaba ya había sido capteado también por temas de drogas. Por lo anterior, la Agencia Estatal de Investigaciones indaga las actividades recientes a las que se dedicaba. Tras la agresión, la zona fue acordonada por policías municipales y analizan las cámaras de seguridad en el sector y del C4 con el fin de identificar a los agresores. Agentes ministeriales entrevistaron a vecinos y familiares, mientras que elementos de servicios periciales recolectaron casquillos pertenecientes a un arma corta. Imágenes de Javier Lozano, Telediario Maite Villasana.